¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La próxima nota, que es la nota con el cantante El mejor cantante de tango que tiene Córdoba Me dijeron que es tu ídolo, me parece El ídolo se convirtió en mi ídolo En poco tiempo Nuestro amigo Alberto To, que estuvo ahí en la taba Un genio total Estuvimos ahí viendo cómo canta, la verdad Un genio Cacho Castaña, un Yuyo Así que vamos a ver entonces La nota con Alberto To, el mejor cantante Que tiene de tango Córdoba A ver La verdad que me encanta esto Que la gente se prenda tanto en el tango Mirá la hora que hay gente que se queda A escuchar un par de tangos En realidad hago 6, 7 tangos Y que guste tanto Vos has sido testigo Usted ha sido testigo Del aplauso que me llevo Yo soy del año 1950 Pero mi viejo Tanguero viejo Me hizo mamar todo eso Del 30 Al 60 Cuando fallece mi viejo Le prometí Que iba a dedicarme a cantar tango Y lo he cumplido Hoy viene a cantar tango Hoy vienes a verte Porque ese castigo No me queda tu olvido No tiene perdón Su risa en tus labios Que me hace mil veces Todo me enloquece Ándate por Dios Pero no No te vayas todavía Dame un pie su vida mía Después andate por Dios Te digo de verdad Gracias a esta gente nueva De La Tava Y el otro lugar Que estoy en Córdoba También me entendés Que abro todos los sábados A la noche Hace 14 años Son los únicos dos lugares Que he conseguido fijos Después me tocan eventos Cumpleaños Bodas de oro Todas esas cositas Que siempre me ocupan Y gracias a Dios Pero ya te digo No es que se pueda vivir Desgraciadamente Esto es para Mantener el ego Que a mí Que me importa Que diga la gente Que el pozo la pita Sobre el mostrador Por eso no dejo de ser Bien decente También lo que hambre Ni en tu tiempo No me gusta Y por eso Te pego encarnando Jalo en tu ojo Me obligo jamás Si albis Está amando Me hago algún daño Lo hago conmigo De Cor ¡Buenos días! Ahí veíamos a nuestro amigo Alberto Toque Como decíamos La rompe Le mandamos un saludo Siempre se presenta ahí En La Tava Un genio total A él y a su mujer A verlo Banda En La Tava Que es un genio Alberto Un saludo para él Y para la mujer También que siempre va a ir a La Tava Bueno Les quiero recordar el sorteo La cena Parella diente libre De la gente amiga de La Tava Mándenle los mensajes En el número que aparece en pantalla Nombre de apellido Y número de documento Para participar Bueno Vamos a ir ahora A la próxima nota Que también Vamos a tener A esta banda Que siempre está en La Tava Que son los del camino Esta banda Que ya lleva recorrido Mucho tiempo Son amigos de la casa Lleva recorrido Mucho camino Parafraseando ahí el nombre Y los chicos Como siempre La rompen también En La Tava Tuvimos la oportunidad De hablar con ellos Esta banda Que es una de las mejores Bandas consolidadas Que tiene ahí Que tiene Córdoba Ha estado en Jesús María En Cahuasca Y estuvieron presentando Su nuevo disco Y han presentado Su nuevo disco Cantame Mamá Así que veamos Que nos decían Los del camino Veanlo Vamos Trabajar acá con Mario En La Tava Es algo lindo Porque Te hace tener Un contacto Con la gente Más que cerca Y eso te hace Poner muy bien Y a nosotros En realidad Como nos hemos hecho Cantando en Peña Estar acá Se presenta muy mucho Para nosotros Y este disco Que hemos grabado Tiene todo el sacrificio De muchísimos años De golpear puertas Los del camino Ya tienen su trayectoria De largos años Tienen su Su nombre Digamos Y ahora comenzamos Con este nuevo disco Que estamos dando A conocer Que se llama Cantame Mamá Bueno Ahí andamos Tratando de pechar Y pechar A que suene el disco Y los del camino Suenen también ¿En qué se inspiraron Para este nuevo disco? Bueno Mucho tiene que ver La mamá de Jorge Que se lo hicimos a ella Se puede decir Y tuvimos la mala suerte De perderla Justo terminaron el disco Y fallecía Ella bueno Pero en honor a ella Que seguramente Lo está viendo de arriba Sabes el esfuerzo Creo que nos está aplaudiendo De arriba En ella lo inspiremos Quizá no tuvimos la suerte Quizá no tuvimos la perseverancia Necesaria para estar Donde creemos Que nosotros deberíamos estar Pero yo creo Que lo más importante Es la familia Es poder disfrutar Esto Que es la música Cantar Nuestros hijos Es más importante No te digo Que no nos gustaría Tener mucha plata Como tienen Los Nocheros Abel Pinto Pero Para nosotros Es secundario A esta edad Nos conformamos Con ser felices Con llevarnos bien Con compartir Pequeñas cosas Quizá si tuviese Mucha plata No compartiríamos No podríamos venir A cantar a esta peña Comprende Y nosotros No queremos Perder la esencia Y nos queda todavía Abel Pinto Que lo vamos a presentar ahora Antes que nada Le quiero recordar El sorteo Sorteamos La cena Parrilla Diente libre De la gente amiga De La Tava Como siempre Para que vayan Ahí al EN398 Mándenos mensajes El número que aparece En pantalla Nombre, apellido Y número de documento Para participar Y recuerden Que pueden participar También por nuestro Facebook Es Vía Libre TV Ahí Vía Libre Televisión Que sería Así que también Pueden ingresar Al Facebook Bueno vamos a pasar A la última nota Que tenemos hoy Que es La nota con Abel Pintos La frutilla del postre Se podría decir ¿No? Por haber distendido Porque como no tenía show Estaba ahí un poco Bajone Podríamos decir ¿No? Porque Él lo que nos decía Era esto Uno viene Con todas las pilas Con todas las energías Con la carga De la línica Que tiene Claro Para la noche En el show Y que después No se puede hacer Bueno uno queda Un poco ahí Medio Que queda mal ¿No? Así que estuvimos Hablando con él De esta situación De los festivales Y que esa convocatoria Y que esa convocatoria Nos gustaría Nos gustaría Nos gustaría De nuestro Ir y venir Cotidiano Encontrarnos En un lugar Que no nos esperamos A un artista Que nos identifica Y que nos brinda Buena música Y bueno Vivir un concierto Sin tenerlo planeado Fue algo que Que logró sacar A la gente De su rutina Y descontracturar También un ambiente Digamos Muy transitado Y como muy congestionado Constantemente Como es una estación De subte Y para mí fue genial Porque primero Porque me alegra mucho Haber sido parte De una situación así Para ese público Que pudo estar presente Siempre estar con mi familia Fue circunstancial Digamos Es decir Nunca Nunca nadie estuvo Por una cuestión cholula Cada uno tenía una función Y esas funciones Fueron variando Y de repente Mi padre Quiso Eligió otras cosas Mi madre hoy en día Eligió otro estilo de vida También Mi hermano Continúa tocando Pero porque él Como músico Y productor Y compositor Y autor Así lo decide Y yo Lo admiro No porque sea mi hermano Digamos No es por hacerme la gamba A mí Si no es una decisión Propia de él Luego todo lo que voy viviendo Lo digo con mucha felicidad Por supuesto Que con muchas Expectativas Y esas expectativas Muchas veces generan Ansiedades Y las ansiedades Producen miedo Y es todo un ciclo psicológico Por el que pasamos todos Constantemente Con todas las cosas En nuestra vida Pero no deja No pasa a ser más grave Que eso Algo natural Y de todos modos Lo disfruto mucho Y intento esto Intento no ponerme ansioso Para poder estar hoy acá Y desarrollar Todo lo que tengo que desarrollar En este momento Más allá de ocuparme Mentalmente De lo que quisiera Que suceda El día de mañana Todo el día Voy pensando Lo que voy a Lo que voy a hacer En el concierto Armamos una lista De temas Me voy concentrando De alguna manera Estar de gira Para mí no es estar De ocasiones Es estar de gira Con todo lo que eso significa Y claro Y entonces Es una concentración constante Eso Ahí podemos ver Un Abel Pinto Es un poco triste Por la no realización De su show Pero a pesar de todo Viste que se sacó fotos Con las fans Así que Se sacó fotos Como con 500 personas Más o menos Abel Pinto Ya le dolió la cara Tanto reír Se masajeó un poquillo Pobre Pobre Abel bueno Por ahí Compartió con toda la gente Así que la gente No se puede quejar Porque todo el pueblo Se sacó fotos Con Abel Pinto En toda la ciudad Así que un saludo Para toda la gente Amiga de las varillas Y bueno Y para Abel también Que siempre se porta bien Con nosotros Bueno vamos cerrando El programa del día de hoy Les quiero agradecer A toda la gente Que hace posible Que salgamos al aire A todos los que mandaron Los mensajes por los sorteos Ingresen al Facebook Vía Libre TV Que ahí va a estar publicado El ganador de la cena De la parrilla Diente libre de la Tava Bueno nos despedimos Les quiero mandar un saludo A mi amigo Matías Mejor amigo Amigo de infancia El 16 de abril El miércoles que viene Que salía Así que un saludo Para él Y bueno Vamos a estar festejando Ahí con Matías seguramente Nos despedimos Gracias a todos Nos volvemos a encontrar El próximo jueves Nos vemos caro Despedite vos también Chau chau Hasta el próximo jueves Pasada la medianoche Por Canal 12 Va a cerrar el programa La gente amiga De Banda Mixtura Que la va a presentar La gente amiga de Cotierra Así que cierre Mixtura Y cerramos todo el programa Así que nos despedimos Nosotros de acá Hasta el próximo jueves Pasada la medianoche Por Canal 12 La Negra y yo Siempre pensamos Que lo más importante Es la casa propia Por eso vinimos A Cotierra Que tiene los precios Más bajos del mercado Ecotierra Colón 440 Oficina 17 Teléfono 429-0365 He llamado en ocasiones Y tú nunca has respondido Deja a un lado El mal de amores No es para tanto Lo que pido No hace falta Que me escuches Solo que estés a mi lado Si no estás conmigo Ahora es por errores Del pasado Quizás te juré Algo que nunca Pude completar Y ahora que te fuiste Estoy tan solo Que hasta siento miedo Por las noches Me encuentro Solo con mi corazón Pero pienso que yo Con esta lista de amor Te ruego Te pido perdón No soy tan malo Como tú piensas Por Dios Bailamos Bailamos Esta canción Tú y yo No soy tan malo No soy tan malo No soy tan malo No soy tan malo No soy tan malo